Buenos Días Gracias Gracias Bueno, las emociones, todo el mundo habla de eso, ya casi es cliché, pero ¿qué es la emoción? Es el sentimiento que transmitimos en el cuerpo a través de diferentes enojos, tristeza, alegría, asco. Sin embargo, el exceso de cada una de estas se convierte en una patología, entonces hay que aprender a trabajarlas. La primera podría ser prácticamente conocerse. Si yo me conozco, Giovanni, eventualmente puedo manejar mejor mis emociones. ¿Por qué? Porque eventualmente sé dónde quiero llegar. A veces tengo cuatro imágenes diferentes y paso la vida y todavía no me conozco. El autoconcepto prácticamente, la autoimagen, como yo creo que me veo, como creo que me ven los demás, como inconscientemente realmente soy y la imagen que proyecto en las redes. Uno de estos días estaba en un local, haciendo unas compras, estaba con mi hija y me encontré por casualidad a un excompañero del colegio, de secundaria. Y entonces se me acerca y al rato y me dice, oíme Giovanni, yo no te conocí así tan serio, me dice. Así no eras en el colegio, me dice. Ah, le digo. Entonces, pues mi hija, pues, practicamos un rato y me dice, mi hija me dice en camino cuando vamos en el vehículo. Papá, ¿y cómo eras en el colegio? Me dice. No eras así como sos ahora. Porque muchas veces las personas se quedan, vos acabas de decir algo tan importante, muchas veces las personas se quedan con la perspectiva de lo que fuiste en su momento. Y te van encerrando en eso. Pero el mayor problema no es eso, porque eso es lo que la gente puede hablar. El mayor problema es lo que vos te puedes llegar a creer de eso. Y hay personas que se quedan encapsuladas en eso. Soy rebelde, soy depresivo, soy enojado. Hay una palabra que es que soy salamero. O sea, te quedas en todos estos conceptos que te dan los demás y vos te lo crees. Y no cambias, no sabes gestionar ciertas etapas que tuviste en la adolescencia o que estuviste ya como adulto y no las sabes gestionar para luego mejorar. Vos decías, tenemos cuatro versiones nuestras. Totalmente. ¿Y en cuál nos quedamos? Por favor. La otra cosa es que a veces como padres creemos que uno de nuestros hijos es introvertido. Y cuando baja al colegio es otro. Entonces, realmente no lo conocemos. Lo tenemos en casa y lo hemos perdido de vista. Segundo, la otra cosa es que dicen los estudios que el 90% de lo que se publica en las redes no es real. La mayoría de los influencers terminan en suicidio y son los que venden felicidad. Por eso es importante esta fase. La segunda sería criticarnos menos y exigirnos menos. Esto no es ser autocomplaciente, pero sí saber que la felicidad prácticamente es hacer las paces con la imperfección y el error, Giovanni. Porque entre más imperfectos somos más felices. Si no, nos vamos volviendo cada día más perfeccionistas, críticos, y tenemos como una voz interior que todo el tiempo nos está denigrando, minimizando y bajando nuestra autoestima. Y acuérdate que nosotros como pensamos, sentimos y así actuamos y reaccionamos en la calle. Por esta circunstancia mucha gente cae en la autocomiseración. En el hecho de estarse diciendo yo no puedo, no lo voy a lograr, yo no sirvo, no sé por qué hago esto, por qué siempre me sale mal. Hay una serie de televisión que el marido siempre llega diciendo a mí todo me sale mal. O sea, y la gente se cree que eso pasa siempre. O sea, la gente por exigirse mucho o el criticarse mucho, llega a caer en una etapa de autocomiseración, el creer que no sirve para nada. Lo que pasa es que esto viene siendo como lo que escribió Gabriel García Márquez, la profecía autocumplida. Si yo todo el tiempo creo que yo no soy capaz, mi emoción es de desesperanza, de abatimiento, de frustración, y qué es lo que termino haciendo. Todo lo que me lleva a reafirmar mi pensamiento. Entonces, no es lo que me sucede, podríamos decir, es lo que yo estoy pensando de mí mismo. La tercera etapa para gestionar las emociones sería establecer metas y objetivos. Todos tenemos derecho a soñar, Giovanni. La cuestión a veces nos dicen soñar en grande, pero también tenemos que ser realistas. Muchos no llegan donde están destinados o lo que quieren porque ni siquiera saben qué quieren. Decía Seneca, para aquel que no sabe a dónde va, ningún aire es propicio. Todos andamos como una balsa en el océano, pero no buscamos un puerto firme. Entonces, lamentablemente lo que creemos es que donde nos lleva la corriente, ahí vamos. Eso que estás mencionando tiene que ser con un tiempo prudente para lograr ese objetivo. ¿Y qué pasa cuando no llegas? Porque pueden caer en las otras dos opciones que habías mencionado anteriormente. Pueden caer, no lo hice otra vez. Fíjate que esto es bonito porque hay que hacer una planeación, pero con la mente abierta. Yo tengo dos formas de trabajar de forma personal. La primera, que siempre tengo un plan A y un plan B, Giovanni. El plan A es donde yo quisiera estar. Quizás yo me valoro, no estoy donde estaba, aunque no esté donde quiera estar. Quiere decir que si donde estoy ahorita me podría llevar a la meta que quisiera. Entonces, si la respuesta es bien, estoy. Si la respuesta es sí, estoy bien. La otra forma sería, bueno, hago un montón de, tengo sueños. Esos sueños tengo que aterrizarlos en metas. Y las metas, tengo que plantearme objetivos, que son pequeños pasos para cumplir ese objetivo. ¿Qué pasa? La mayoría de personas no sabe lo que quiere. Entonces, ¿qué metas vas a poder establecer? Lo primero es preguntarte, ¿yo realmente qué quiero? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cuáles son los objetivos? Y hay gente que sabe lo que quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, tengo que buscar modelos de identidad que yo pueda reproducir, porque no todos somos genuinos. Mira qué bonito. Esa es la tercera. Exactamente. La otra cosa es trabajar la voluntad. Me atrevería a decir que la voluntad es mucho más importante que la inteligencia. Llega mucho más largo alguien que es tenaz, con mucha voluntad, que alguien que es inteligentísimo. Esto es como la moraleja de la liebre y la tortuga. Así es. La tortuga tenía todo, la liebre tenía todo para ganar, pero sí atuvo. Así es. Y la tortuga tenía la voluntad. La perseverancia. Perseverancia. Y disciplinada. Y disciplinada, correcto. Cuando vio la liebre, ya era demasiado tarde, y eso nos pasa a todos. Y la tortuga tenía algo que a muchas personas le falta. Seguridad propia. Confiaba en sí misma. Ella, desde que salió, llegó a paso firme y logró. Qué interesante, porque muchos creen, pero la voluntad todos la tenemos. Dime, pero una cosa es tenerla, otra cosa es realizarla, llevarla a cabo. Es un objetivo. Porque la voluntad te va a permitir llegar a la meta. Porque la voluntad te va a decir, estás mal, voy a cambiar, tengo que mejorar. Entonces ya vamos viendo que la voluntad te ayuda a los dos pasos anteriores. Pero, ¿cómo hace que una persona se vuelva optimista para cumplir una voluntad y sea perseverante? Mira, que es súper bonito. El último elemento para la gestión de las emociones es trabajar el optimismo. ¿Qué quiere decir? Tener una visión positiva de la vida. Yo puedo ver una situación como un problema o como una oportunidad. La que toma la decisión soy yo. Entonces tengo que cuidar mis pensamientos todos los días como la ropa que me pongo. Tengo que verificar orden. Tengo que ver qué tan ordenada soy, qué tan gestionada soy y cuántos hábitos repetitivos tengo que me pueden llegar a lograr todas estas metas. ¿Y cómo lo logro? Con autoafirmación positiva. Eligiendo, en vez de problemas, decir oportunidades. En vez de fracaso, aprendizaje. La elección en las palabras que utilizo. Si la estoy repitiendo verbalmente, la estoy reestructurando en mi mente. Que te sirven como punto de referencia de partida. Exactamente. Para bien o para mal. Es decir, que voy a empezar a elegir palabras que me llenen de optimismo. Una de ellas es la palabra gracias. Hagamos una mini encuesta acá. ¿Has tenido un año que se ha sentido que has fracasado en todo? Sí. Doctor, ¿has tenido un año que se ha sentido que no le ha funcionado lo que ha empleado? Sí. ¿Mi estimado? Yo también. ¿Vos has tenido un año que has tenido un año que has tenido que ha funcionado? Totalmente. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Es el año que más aprendizaje hemos obtenido. El éxito es la suma de los aprendizajes que el fracaso nos enseñó. A eso vamos. Esa es la visión. Todos hemos tenido un momento en el cual sentimos que no logré esto. Pero ¿cómo lo voy a agarrar? ¿De manera positiva o de manera negativa? Y es donde tengo que enfocarme para poder superarme, para poder salir adelante, para poder ser una mejor persona. Ahora, y quiero aprovechar esto con la gestión de las emociones, porque vos estás tocando y al inicio tocaste un punto. Mucha gente se enfoca en lo que dicen las redes sociales y miran una perfección de vida y en el cual creen que eso es el día a día. Y hemos visto ahora un montón de personas a las cuales están hablando que no crean que esa era la realidad. Porque muchas veces se dejan llevar y pensar que lo económico, pensar que el solo viajar. Pero para lograr eso tenés que primero enfocarte, tenés que lograr una meta, tenés que ahorrar, tenés que para sea comprar un vehículo, comprar una casa, viajar, el salir a comer en un restaurante. O simple y sencillamente el sentirte feliz con una foto que presentás y no sabes cómo manda, como dice aquí a ustedes con los psicólogos. El rostro del payaso, andas con la sonrisa por fuera pintada, pero por dentro puede andar destruido. ¿Qué consejo le puedes dar en este minuto a todas aquellas personas que pasan 100% enfocadas a un aparatito y no se despegan de ahí? Que se den cuenta que prácticamente es un ejercicio de voluntad el que van a empezar a tener ahora. La capacidad de decir, no lo voy a hacer porque no le viene bien a mi vida. Es decir, que voy a empezar a trabajar en mi voluntad, que es la capacidad de controlar esos impulsos de una gratificación inmediata. La otra cosa, muchachos, es establecer prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí? Para algunos puede ser el éxito económico y el reconocimiento, pero eso me habla de una baja autoestima. Y lo segundo, si lo más importante es estar rodeado de personas que te quieren y crees y prácticamente hacer algo que te gusta. Eso prácticamente es la definición del éxito. Excelente. Margarita, ¿cómo se puede contactar con vos nuestros amigos televidentes para poder tener esta asesoría y una terapia y poder superar ciertas situaciones que están viviendo y que solo se han dado cuenta no pueden y requieren ayuda? Claro que sí, pueden hacer citas al 8377-9485 o buscarme en las redes como psicóloga Margarita Palacio. Excelente. Yo te agradezco por habernos acompañado. Por favor, tomen nota de todos estos consejos que ha brindado nuestra invitada y seamos conscientes y podamos superar cada una de las diferentes luchas o batallas que tenemos de manera interna. Tomamos una pausa y venimos con más del programa esta mañana de viernes. Ya volvemos. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni